Brenda Castillo nació el 5 de junio de 1992 en Bajo de Jaina, San Cristóbal. Inició su carrera profesional en San Cristóbal, su pueblo natal de la República Dominicana. Fue miembro del equipo nacional de la República Dominicana que ganó el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de verano del 2012, donde fue premiada como la mejor libero de la competencia. Jugó en el Campeonato Mundial del 2014, alcanzando el quinto lugar. Participó en la Copa Mundial del 2011, donde su equipo nacional ocupó la octava posición. Copa Mundial 2015, ganando el premio a la mejor libero. Ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Sub-20 del 2009. Campeonato Mundial Sub-23 del 2013 y el bronce en la Copa Mundial Femenina del 2009. Ganó la medalla de oro del Campeonato Norseca 2009. Ganó la final TUL 2010 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 y 2014. Castillo también ganó el Campeonato de la Copa Panamericana 2008, 2010, 2014 y 2016. En 2023, se consagró campeona junto a la selección dominicana en el Campeonato Norseca del 2023, donde además se alzó con el premio a la mejor libero, mejor defensa y jugadora más valiosa del torneo. Brenda Castillo escala a la posición número uno del ranking mundial de voleibol femenino de todos los tiempos. Por oposición, termina el 2023 como la mejor libero del mundo. Es un orgullo para la República Dominicana. Bendiciones, Brenda Castillo.